¿Cómo te llamas? Cristina ¿Qué tenías? Que este tenía y todo mi cuerpo estaba atacándome al corazón ¿Te dolía? De caminar ¿Te dolía? Sí ¿Y ahora? Ya estoy alzando mi mano Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Ven, ven, mira, mira Como con aire, como esos pollitos estas Mira Mira, qué lindo, ¿verdad? Ven Te tocó la unción Mira, 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 mira Me tiene miedo, ven Ay, 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 ay Mira Gracias, Jesús